Estos son los deportes con Cristian Bernal. Y una fiesta resonda por otra parte, el partido entre Pumas y Cruz Azul había sido parejo hasta que el VAR intervino en los últimos minutos tras una mano de Johan Vázquez, el cual favoreció a Cruz Azul, que Jonathan Rodríguez intercambió por gol, dándole los tres puntos, la octava victoria en fila al equipo cementero. El América registró una semana perfecta de último momento al conseguir los nueve puntos de nueve posibles con la anotación de Federico Viñas en las instancias finales para superar 2x1 al León. En otros resultados, Toluca igualó 0-0 contra San Luis, Tigres 1-1 ante Puebla, Atlas venció 2x0 a Juárez, Monterrey venció 2x1 al Querétaro, Santos 3x1 al Necaza. Y hoy finaliza la jornada con el duelo entre Pachuca y Cholos en el béisbol de Grandes Ligas, el veracruzano Víctor Arano consiguió su primer salvamento en duelos de pretemporadas con la frenela de los bravos de Atlanta. Por otra parte, una tarde redonda vivieron lanzadores de los de Alnumán de Arizona. Joaquín Sores se llevó el triunfo tras una entrada perfecta de relevo, mientras Humberto Castellanos consiguió el salvamento ante los cachorros de Chicago. El mexicano Jesús Cruz transignó su primer salvamento con los cardenales de San Luis, mientras tanto el pitcher de Tamaulipas, Gerardo Reyes, acudirá con un afamado doctor en Estados Unidos para recibir una segunda opinión médica. El relevista de los angelinos de Los Ángeles sufrió un desgarre en el codo derecho. Mientras tanto, el sinaloense y lanzador relevista mexicano Roberto Suna, quien ahora es agente libre, realizará el próximo viernes un chequeo para mostrarse ante los equipos de Grandes Ligas, buscando regresar al mejor béisbol del mundo. Por otra parte, la dupla de voleibol de Playa en México, el sinaloense Lovardo Tiveros Gómez y Juan Virgen Pulido, arrancó con el pie derecho en Doha, Qatar al vencer el 3-0 en muerte súbita a Dinamarca, pero hace unos minutos cayeron ante Turquía. Por otra parte, también los sinaloenses José Luis Rubio y José Gastón Gagiola, que derrotaron a España en dos estras, un gran y dramático partido. Con este resultado avanzan al major draft del Tour Mundial de Cuatro Estrellas de Voleibol de Playa. El torneo otorga puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. En Taekwondo, el día de ayer, con el abierto de Sofía, en Bulgaria, la mexicana regresó a la actividad en competencias internacionales, y lo hizo con el pie derecho, ya que la sinaloense María Espinosa obtuvo el oro en la categoría menos de 73 kilos, y en otro resultado, Briseida Costa, el más de 73 kilos, cayó en su primer combate ante la alemana Lorena. Espinosa y Acosta regresan hoy a la Ciudad de México y continuarán trabajando de manera virtual con el resto de la selección nacional, y se prevé que el día sábado regresen al CARS, el centro de alto rendimiento, para continuar con su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Enrique, pues muy buenos días, hasta aquí mi reporte.